Se que me levantarás, que tú no me dejarás Espíritu, Espíritu Santo Me sigues llenando hoy de tu poder No dejes que el pueblo alivio, que al de mi vida Se estigna y no exista dentro de mi ser Espíritu, Espíritu Santo Me sigues llenando hoy de tu poder Yo quiero servir El día del cielo, la lluvia de gracia Que hoy nuestra corra se llene de ti El día del cielo, la lluvia de gracia Tengo que ser santa y fiel Espíritu, Espíritu Santo No dejes que el pueblo alivio, que al de mi vida Se estigna y no exista dentro de mi ser Espíritu, Espíritu Santo El día del cielo, el día del cielo, la lluvia de gracia Que hoy nuestra copa Aleluya, que hoy nuestra copa Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya